Saludos desde InfoCuba, bienvenidos a una nueva edición de noticias. Marque alias Iván Marqués, que tiene circulares rojas de Interpol y que está pedido en extradición está en Cuba protegido por el gobierno de ese país, Colombia replantearía sus relaciones diplomáticas con ese país de manera inmediata, aseguró el presidente Iván Duque al medio colombiano Semana. Cubanos en Canadá inician ayuno en solidaridad con madre de menor preso por el 11 de julio. La seguridad del Estado está presionando para que Bárbara Farad deje de pelear por su hijo y en solidaridad con ella desde hoy empezamos a hacer junto con Ernesto Pérez un ayuno voluntario de 24 horas, que va a ser seguido posteriormente por otros miembros del grupo, expuso en una directa por Facebook Estrella Medina, integrante del grupo cubanos canadienses por una Cuba democrática. G7 advierte a Rusia que incursión en Ucrania tendrá un costo severo. En una declaración conjunta con los cancilleres de Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón, el Reino Unido, Estados Unidos y el alto representante de la Unión Europea, hicieron un llamado a Rusia para que reduzca la tensión, busque canales diplomáticos y cumpla con los compromisos internacionales sobre la transparencia de las actividades militares, como lo hizo el presidente Biden en su llamado con el presidente Putin el 7 de diciembre. Malestar en Habana por escasez de café. Muchos habaneros, especialmente los más empobrecidos, están molestos por la escasez de café que afecta incluso la cuota racionada del mes de diciembre, aún sin llegar a las bodegas. La razón oficial que ha trascendido en Habana es que el gobierno no ha podido vender el café racionado por falta de materias primas para fabricar los envases, pero los habaneros no creen la versión del gobierno porque podrían venderlo a granel envuelto en papel, como antes, o pedirle a los compradores que lleven un recipiente donde echarlo. La información la dio a conocer Marcel Valdés a través de las redes sociales, indicando que a dichos presos políticos los están tratando como los más peligrosos de la prisión y son sometidos a crueles maltrato físicos y psicológicos. Son recluidos en celdas de castigos hasta cuatro días, sin ni siquiera recibir suficiente alimentos. También intentan obligarlos a decir la absurda frase patria o muerte, orden a la que ellos se niegan rotundamente. Díaz Canel, uno de los tutores en tesis doctorales del Ministerio de Economía y Planificación de Cuba, el anunciado de la defensa de las tesis doctorales en metodología para la gestión del Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social de Cuba, generó comentarios entre algunos universitarios que criticaron la falta de seriedad por parte de la Casa de Altos Estudios de Pinal de Río. Se nos va a hacer doctor por la Universidad de Pinal de Río, el gil de la economía cubana, y miren nada más y nada menos con qué tutor. Demoras en entrega de paquetería en Cuba Una cubana denunció las demoras en entrega de paquetería en Cuba, específicamente dirigió sus críticas a la calidad del servicio que ofrece la agencia aduanal y transitaria Palco. No me contestan el teléfono, cuando lo hacen me dicen que mi paquete está en almacén, que no me pueden ayudar más, dijo la mujer indignada por el mal servicio y cuestionó por qué debe ella sufrir por errores de los demás.